Quiero que me pongan el cimbrel de un guineano Que hagan mechas y que peinen los pelillos de mi ano Tengo las orejas como dos guantes de béisbol Y la ceja más tupida que el bigote de gran jaybol Tengo las orejas como dos guantes de béisbol Tengo las orejas como dos guantes de béisbol Tengo las orejas como dos guantes de béisbol